¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero, por su novástico, al grupo musical Poemios de la Ruta de Tuña! ¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero! ¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero! ¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero! ¡Mucho cariño para doña Marcia! ¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero! ¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero! ¡Mucho cariño para doña Marcia! ¡Mucho cariño para doña Marcia, pobre cincarero! 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 Que muchos años se entrega tu pañel para tenerte por tu sacrificio. Que muchos años se entrega tu pañel para tenerte por tu sacrificio. Mucho te quiero, madre querida, con la optimiza que te crees así. Con mis regalias, en mis oraciones, aquel corredio que siempre me apagé. En este día, día de tus cantos, en tus besos, todo mi cariño. No quiero que tú seas brillo, padre mía. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. No quiero que tú seas brillosa, en tus días. Y en tus días. en aquella cortinera que le llegara un recuerdo a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe a su linda florecilla en que ella está la finorpe Gracias.